Un aplauso, un aplauso, se escucha bien fuerte Y a todas estas artistas que nos acompañan este día Fuertes el aplauso Entonces decía No se siente el mal Ese pirato te lo dije en el quinto Tú dijiste que no tenías ningún secreto Pero sí tenías uno Y es de la que quería su hermano Era esto, ¿verdad? ¡Vota, carajo! ¡Vota, carajo! Perdóname, que dices lo que dices Aunque yo no seas igual A desearse a mí No me crees No me crees No me crees Saberás Que soy un muy positivo Tengo que saber Que enamoré Como nunca Que enamoré Porque en la jello No te delger, no te delger No te delger No te delger La cance de papel, la cance de papel, y pa' que eres una sombra Suena suene, suena suene, se me pone, se me nota Tu destaca es total, que no te da, no que yo te amo Si no te llaman de que suscitan, no te da lo de tu sueño, no te da, no te da, no te da, no te da Amiga, mírame que tú no sabes que no entiendas como mi amor A mí me gusta que mi silencio, en mi caminata, no te da, no te da, no te da, no te da No te llaman de que suscitan, no te da, no te da, no te da, no te da Te doy, no te toca, no te da, no te da, no te da Amiga, mírame que tú no te da, 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 no te da ¡Gracias!